Ya estamos en la semana epidemiológica número once, los casos de dengue se han dado a conocer, y bueno, pues la lista no es la más alentadora, porque bueno, Jalisco tiene ciento veintinueve casos confirmados de dengue, lo que mantiene el estado en el quinto lugar a nivel nacional, Veracruz en cabeza la lista con quinientos treinta y uno, después Tabasco con trescientos treinta y seis, Quintana Roo ciento noventa y cuatro, Guerrero ciento sesenta y seis, y Jalisco ciento veintinueve. En los casos probables, Jalisco también se ubica en el mismo quinto lugar, con un total de mil cuatrocientos ochenta y un casos, la lista es exactamente igual, salvo porque Quintana Roo es el tercer lugar en casos confirmados, y Tamaulipas es el tercer lugar en casos probables. Lo que usted va a ver a continuación es una gráfica de cómo ha ido aumentando de semana a semana los casos de dengue en pues en el estado, ciento veintinueve casos ya confirmados para la semana número once. ¡Gracias!